Bueno, nos encontramos en el distrito de San Gallico. Estamos yendo a la corrida, el día 4 de febrero del año 2020. Ya la van atendiendo a la plaza, a la corrida. Acá la gente está yendo ya a la corrida. Corría 4 de febrero. La banda de músicos están rumbo a la plaza, a la corrida. Corría 4 de febrero. Corría 4 de febrero. Esta yendo con la��는 250 de febrero y de las que están rumbo a la versión. ¡Gracias! 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 En este momento estamos llegando a la plaza ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! Ya estamos cerca de la plaza ¡Gracias! 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 Bueno, señoras y señores, ya estamos cerca de la plaza. Qué maravilla, tanta gente se pone a bailar, con su caja de cerveza, está muy bien. Bueno, señores y señores, nos encontramos en la plaza de San Jaico, San Hayaico. Se van acercando los cargantes de esta Virgen Santa Barbara. Qué emocionante al ver que las personas están llegando. Hoy día, 4 de febrero de 2020, se sienten los caballos de paso. Se acercan los caballos, los parbontes. Enseguida, vienen los toreros, vienen los parbontes, vienen los acompañantes, viene la cerveza, de la orquesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!